Buenas noches amigos, vamos a ver el antojito de esta noche Me lo regaló mi hija, no sé de dónde vino Pero le tengo muchas ganas a este antojito Vamos a ver Muchas veces uno se come un mango de esto Lo compra con mucho cariño y por dentro está Podrío, ¿verdad Gabriel? Gabriel busca algo, mami, echar la soja Las cáscaras, digo Mira para allá como estoy Obvio María, vamos a acercárselo ya mismo Para que vean esto Este es muy suavecito Es muy suave, ve echando las cáscaras aquí Ya se lavó, Gabriel lo llamó, lo lavó Antes de estar en línea, ¿verdad Gabriel? Aquí está Bueno, la palabra antigua de esta noche es Cuando hay un palo que tiene muchas hojas En ese palo está abultado, está abultado Abultado Ya probé Probé la cáscara, está abultado Estar abultado es que tiene muchas hojas Un palo abultado, ¿verdad? Ay Dios mío, miren esto Pero Vamos a sacarle más cáscara Porque yo quiero Aparte está más durita Y entre más durita Al principio sabe como, no sé, pero ¿Cómo es? Al principio sabe como si, bien raro, como si es así Ah, porque como que tienen un poquito de agrio Te supo un poco agrio Ajá Bueno, muchachas Saque la mano, mami que no te vaya a cortar No metas la mano, ¿ok? Ok Esa parte que está blandita A lo mejor se va a chucar ahí Pues no la vamos a hacer Se me hace la boca agua Imagínate ustedes Ay Dios mío Pero de esta parte aquí, miren María, Gabriel Vas a querer, Gabriel Vas a querer Sí Ay María, miren esto Ay, qué rico Yo no puedo más Tiene que esperar Guau Está muy rico Tremendo Por cierto Se me cayó el todo Los dientes Ahora hago como el conejito Gabriel Está riquísimo Lo siento en el alma Me da mucha pena Mmm 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 ¿Qué más es esto? Ay María, vale la pena Andemos a la literaria esto Le tengo que preguntar Porque esto, miren Sí Ay María Qué rico Hágasele la boca agua Señoras y señores Búscame Voy a lavar las manos Mmm 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 Oh yeah Wow Chau.